Abre muy bien tus ojos, porque aquí te traemos tres variantes de un ejercicio para activar o aprender a activar tu suelo pélvico. Muchas gracias, Moy. Pues mira, he traído un elemento muy sencillo que todos tenemos en casa, una toalla, porque muchas veces no sabemos ni dónde tenemos el suelo pélvico. Entre los dos isquiones, pubis y coxis, nos sentamos encima de esta toalla, de manera que sintamos la musculatura del suelo pélvico. Primera variante, con la musculatura genital, recogemos la toalla e intentamos levantarla de la silla donde esté sentado y soltamos suavemente. Repetimos esta variante unas diez veces. La segunda variante, haremos lo mismo. Recogeremos la toalla, la elevaremos, aguantaremos cuatro, cinco, seis segundos y volveremos a apoyar la toalla. Y la tercera variante ya va a ser rápida. Recoge la toalla rápido y suelta poco a poco. Estas son las tres variantes. Muchas gracias, Marida. Bueno, pues no te olvides de practicarla. Hazmelo saber en los comentarios y tienes mucha más información en la descripción del vídeo. Nos vemos. Adiós.